Buenas tardes chicos, se siente un aire grande, un espíritu en este hogar, se siente como en mi casa y mira tu hija, o sea, rondis, la familia aquí con el arbolote, te has lucido bien y claro te ha ayudado, me ha dicho, a decorar el arbolote Obvio que si Chinito, tu siempre eres bienvenido, hola chicos como estan, que tal? Hola Don Celia, bienvenida Bueno, llegué, hola Maju, como estas? Estas hermosa, divina Si no la has visto, ¿tú la que? ¿tú la no? O sea, tú la no está hermosa, divina Se pasa Todos También, también Sí, también Yo te reviento cuente dos horas y mi hola me dice, pero bueno, hablemos de tu arbol de navidad, hija mía Hola papito, es que justamente quería contarte que un día le armé el arbol, bueno en dos días y llegué por la noche y estaba decoradísimo Y lo decoró mi hermosa Clare Ay, mi princesita Ay, lo más hermoso ¿No es cierto mi amor? Sí, lo dejé Mi vida, amore Oye, de verdad que bonita esta Clare Así es, hemos decorado todo con mucho cariño, con mucho amor, Tula Claro que sí, cuando, cuando, bueno, es que nuestros hijos son quienes de alguna manera iluminan esta Navidad, ¿verdad? Porque es familia, es unión, es además tener siempre presente que nuestro Jesús está más vivo que nunca Así es que nada, ¿qué planes tú para esta Navidad? Cuéntame, ¿dónde la vas a pasar? ¿Vas a viajar? ¿Te quedas en Lima? Así es, bueno, como tú lo dices, se trata obviamente de reflexión, de pensar en las cosas de repente negativas, rescatar lo positivo de todo lo negativo Y no pensar en eso, obviamente, ¿no? Pensar en la felicidad, en el amor Y lo más importante creo que es la familia Yo, por ejemplo, me voy a ir con Clara Posuso, voy a visitar a mis papás, voy a visitar, obviamente, a mi mamá A toda mi familia, creo que es una fecha súper importante como para pasarla en familia y nada, vamos a irnos para allá una semanita o dos semanitas ¿Te quedas hasta fin de año allá o solo pasas Navidad? Solo Navidad, no sé, Año Nuevo aún, creo que tal vez viajamos, no lo sé todavía, pero Navidad sí quiero pasarlo con toda la familia No, no, Navidad la va a pasar conmigo, Navidad la va a pasar con papá, porque el pavito que me regalaste ya lo tengo listo para llevarlo a la panadería Para que lo hornegue y quede bien rico como le gusta a mi Clara Pero silencio todos Sáqueme la música ¿Qué pasó? Que todo el Perú escuche esto porque mi nieta Claire me va a dedicar una canción Así es, vamos Claire Era Rodolfo un reno que tenía una nariz roja como una grana y con un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y su buen amigo no dejaba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del trineo Fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Esa es mi nieta ¡Qué hermosa voz! Talentosa, una artista Ella es simpática ¡Qué memoria! Ha sacado la memoria de su abuelo, eh Tiene toda la dulzura de su madre Toda la inteligencia de su madre Porque en diciembre compañeras Todos nos ponemos sensibles Nos ponemos emocionados Escúchame Dulce, mi querida Du Cada vez te veo machocha con Claire Es un talento que tiene mi pequeñita ¿Qué? Te hago una pregunta, hija Estoy súper feliz porque ese talento lo tiene por mi abuelito ¿Sientes que estás haciendo un buen trabajo con Claire? Mira, es un poco complicado Yo creo que no lo hago mal No soy la persona ideal como para decir Que lo estoy haciendo perfecto ¿No? Pero siempre hay errores De todo se aprende Hay cosas de las que tal vez A veces no estoy totalmente segura Pero siempre hay personas al lado Que te ayudan a tomar algunas decisiones Que también te enseñan Que también te apoyan Entonces Siempre se aprende ¿No? Poco a poco creo que vamos a ir mejorando Y no hay Bueno, así es, Duselia No hay un manual Para ser madre Pero creo que Si la veo feliz Creo que está yendo bien todo ¿No? Mira, todas las veces que te hemos visto Te hemos visto gozar de tu hija Dedicarle tiempo a ella Estar con ella En todo este proceso de crecimiento Ella es una niña que necesita de mamá De sus abrazos De sus besos De su compañía Y tú le estás haciendo muy bien Como he dicho No necesitamos un manual para ser madre ¿No? No necesitamos un manual para ser madre